Armando Torres Chibras nos dice Felicidades a Ramiro Guzmán, el Uriangato, por su profesionalismo. Cada programa le veo un traje regional diferente. Muy bonitos todos. Es muy apasionado de su música. Demuestra una gran seriedad. Gracias, amigo. Vas a tener que seguir estrenando, Ramiro. 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 Bueno, en mi caso, yo no puedo vivir sin música, tengo que oír la radio, tengo que escuchar. Ya es un complemento en mi vida, es mi pila. Sí, lo mismo cuando se usaba lavar en lavadero. Permíteme. Las mujeres luego estaban ahí tallando al ritmo de lo que estaban cantando. Sí, sí, es que me acordé de la escena de Pedro Infante. Bueno, sí. Que sube a la señora a lavar y es cuando canta. Ay, ¿cuál canta la doña Angustias? ¿Cuál canta? ¿Cuál canta? Un corazón loca. Esa. Que empieza cantando. Toda desentonada y a Pedro se le hacen los oídos así como flor. Dicen, no, mejor le ayudo. Sí, pero sí, yo igual la radio es... Me gusta más la radio. ¿Colonia? Porque en internet sí me encanta verlos, pero me quedo un buen rato viéndolos. Y ya no hago qué hacer. No, bueno, sí, prendes la televisión o el internet ya. Sí, ya, ya, ya. Y la radio, ¿no? La radio como que te da esa oportunidad de estar en todos lados. Y por eso uno le sube, jóvenes, le sube uno para que se escuche hasta por el baño, ¿verdad? Y ya nos han hablado diciéndonos, es que yo tengo en la cocina, tengo en el baño, en la recámara y en la sala y no me los pierdo. Me subí a lavar con mi radio. Sí, y eso es hermoso. Sí, yo soy una del club de hacer el quehacer. Es la mejor forma. Se te pasa más rápido con la música, vas haciendo las cosas con más entusiasmo, no sé. Además aprendes porque estás haciendo algo y estás aprendiendo porque estás oyendo, captando lo que dicen y a veces se aprenden muchas cosas así. No, bueno, pero a mí me gusta con música. Sí, claro. No lo sientes tan pesado el quehacer, a muchas, pues no es muy agradable, ¿verdad? Hacerlo, que los trastes, que atrapear, barrer, pero con música ya ni lo sientes. Y vas barriendo y sacudiendo con el ritmo. Sí, pero luego por estar escuchando música se te pasan los platos sucios. No es cierto. Eso te hace pasar a ti, que te ponen ahí y lo haces de mala gana, pero no, no, no. Porque no dicen, ay, es que no es el caso porque está escuchando música. No, yo no lavo los platos. Pero sí, luego cuando estás cocinando y se ofrece algo, te vas y sigues tú con tu música disfrutándole. Se te olvidó, los frijoles en el nombre ya se quemaron. Qué descuidadas. Sí, no hay que ver. Rosalba Miranda Garduño, 74 años, de Toluca. En primer lugar, quiero decirles que su programa me pone muy feliz. Me gusta mucho su programa. Con la cachita hasta me puse a bailar. Esa era la idea. De la chita hasta me puse a bailar. Adiós. ¡Papare!